Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember y bueno pues hoy traemos otro nuevo tutorial, vale, otro más y bueno en esta ocasión vamos a aprender a tirar, bueno un disparo que se denomina folia seca, vale que es, sería en castellano hoja seca, vale, porque se supone que emula la caída de una hoja, que escuchas cada burrada por ahí que para que os voy a contar, no, folia seca, bueno, este tiro, este disparo lo que va a hacer es coger un efecto tremendo hacia abajo, vale por eso vamos a, bueno, pues aprender a tirar de esta forma que creo que está muy bien, es un disparo precioso, queda muy bonito y bueno, ya digo, parece como que es muy complicado todo, pero una vez que está explicado y de que os ponéis a ello y demás no es tan complicado, ya estáis viendo que he marcado muchísimos goles con esta técnica, bueno, me gustaría que me siguierais en las redes sociales vale, en mi twitter, en mi facebook y por supuesto que os suscribáis si no estáis suscritos y que le deis a esa campanita, no, para bueno, pues para que os salgan las notificaciones cada vez, cada vez que suba un vídeo bueno, vamos a empezar, vamos a necesitar un buen lanzador para hacer este disparo, aunque ya habéis visto que con Lloris que no sé si tenía 10 de efecto o algo así y 50 de tiro, también se puede marcar, vale, se puede marcar prácticamente con cualquier jugador pero vamos a tener que tener en cuenta varias cosas, si ya en el primer capítulo estuve explicando por qué es mejor un jugador zurdo o diestro vale, dependiendo del lado en el que tiremos, la potencia, el efecto, para qué sirve todo ese tipo de cosas hoy vamos a explicar un poquito con esta folla seca qué es lo que tenemos que hacer para que, bueno, para que nos salga un tiro, pues, bueno, ¿no? lo primero va a ser escoger a nuestro lanzador y lógicamente, viendo las stats, no hay ninguna duda de quién debería tirarlas, ¿no? bueno, lo siguiente sería que desde este lado izquierdo lo ideal sería un jugador zurdo pero como ya digo, si no tenemos un jugador zurdo, ¿vale? pues nos podría valer un diestro también en el primer capítulo lo explico un poquito mejor, ¿vale? bueno, cogemos nuestro jugador zurdo y fijaros dónde estamos apuntando, ¿vale? ¿eso por qué es? porque el balón va a bajar de golpe, ¿vale? va a hacer esa hoja seca de la que hablábamos, ¿vale? esa folla seca bueno, va a bajar de repente, entonces, la franja donde tenéis que apuntar es esa pero teniendo en cuenta que el jugador con el que tiramos tiene bastante efecto así es que lo vamos a echar hacia arriba pulsaríamos el botón y cargaríamos dos barras y media eso sería lo ideal y acto seguido le daríamos el joystick derecho, al de las filigranas hacia abajo y hacia arriba, rápidamente, ¿vale? rápidamente, sería tata, tata, ¿vale? para que pilléis un poquito los tempos, ¿vale? y bueno, pues nos sale este fantástico gol además, si, bueno, si tenéis la habilidad de darle al time finish y clavarlo en el verde bueno, pues el gol prácticamente está asegurado a no ser que nos muevan el portero, que nos hagan cualquier cosita de estas, ¿vale? el tema de la barrera quizás no sea tan importante que nos salten con la barrera, quiero decir porque el balón va a pasar muy alto, ¿vale? o sea, no sé si os dais cuenta de la pedazo de caída que tiene el balón, ¿vale? el balón va muy alto y justo al llegar a la portería va a caer de golpe así es que, bueno, muy importante, muy importante fijaros, por ejemplo, con Royce estamos apuntando, digamos, un poquito al larguero porque lo que queremos es que baje, ¿veis? ¿habéis visto cómo ha bajado? ¿vale? y baja hacia el primer palo es más complicado este disparo, ¿vale? intentarlo, digamos, que baje al palo es más complicado pero también, por supuestísimo, también sale y vuelvo a repetir con el time finish es más fácil todavía, ¿vale? o sea, si lo claváis, si sois capaces de clavarlo pues será bastante más fácil fijaros cómo baja, ¿no? pasa por encima de la barrera y cae en picado prácticamente, prácticamente al suelo prácticamente va al suelo y el portero ahí, pues la verdad es que un poco podía hacer, ¿no? bueno, pero lo normal lo normal, lo aconsejable es que apuntéis por encima del larguero, ¿vale? más, menos dependiendo ya vosotros, ¿vale? pero fijaros dónde estamos apuntando ahora ahí con Neymar ¿vale? y bueno, pues ahí está, ¿vale? clavado ha pegado en el larguero y ha bajado, creo bueno se trata de eso de que para no complicaros yo es que me gusta complicarme la vida pero para no complicaros lo mejor es que apuntéis bastante alto, ¿vale? apuntar bastante alto por encima del larguero y así de esa forma no tendréis ningún problema esto con un jugador que tenga cierto grado de efecto, ¿vale? lógicamente contra menos efecto tenga mejor que no lo subáis tanto mejor que no mejor que le deis, por ejemplo que apuntéis al larguero un poquito por encima del larguero pero teniendo un buen lanzador lo mejor es que suba muy alto para que no golpee en ningún momento en la barrera entonces ahora aquí tenemos a Royce y fijaros dónde estamos apuntando, ¿no? bastante, bastante por encima de la barrera casi, pues que diría yo un metro metro y algo, ¿vale? y fijaros qué golazo incluso le podíamos haber dado más ¿vale? habéis visto cómo ha bajado luego otra cosa también muy importante es que dependiendo de la velocidad que le deis al efecto o sea el efecto que dais con el joystick derecho con el de las filigranas si le deis despacio el efecto va a ser mucho menor contra más rápido lo hagáis el efecto será mayor ¿vale? siempre y cuando siempre y cuando tenéis que tener en cuenta las aptitudes en efecto que tiene el jugador ¿vale? no vais a poder dar más efecto del que tiene pero sí que es cierto que contra más rápido lo hagáis ¿vale? ¡tata! rápido ¿vale? pues será será mucho más cogerá mucho más efecto y será mucho más sencillo marcar gol y por supuesto vuelvo a repetir ¿vale? el time finish en este tipo de cosas es súper importante ¿vale? súper importante bueno vamos a tirar otra falta y ya veis donde estamos apuntando al larguero ya digo a mí me gusta complicarlo un poquito más ¿vale? y es por eso pero os recomiendo encarecidamente que subáis ¿vale? que subáis ese punto de mira por encima del larguero un metro ¿vale? estaría bien un metro bueno ya veis ¿no? tremendo golazo también aquí y bueno os voy a poner el gol de Lloris ¿vale? porque a ver también es verdad fijaros ¿no? como ha saltado la barrera en esta toma así ¿veis? y no pasa absolutamente nada incluso apuntando habiendo apuntado al larguero ¿vale? habiendo apuntado al larguero pero lo suyo sería que lo hicierais más alto ¿vale? una señal inequívoca de que vamos por buen camino de que lo hemos hecho bien es bueno pues si os fijáis esa raya ¿vale? esa raya que pinto en verde que bueno pues que se sobresale del círculo mucho ¿vale? muchísimo ese es el efecto picado que va a ir hacia abajo ¿vale? así es que bueno si hacemos eso es que estamos haciéndolo bien porque igual a veces nos torceremos un poquito en este caso nos hemos desviado un poquitín ese ligero efecto que va a coger ¿vale? que bueno pero es minúsculo ¿vale? es un efecto muy pequeñito ¿vale? así es que no pasa nada si os vais un poquito ¿vale? pero si que tiene que sobresalir esa raya del círculo ¿vale? tiene que sobresalir hacia arriba como mucho ¿vale? no como en como en pasados episodios que vimos que la raya era muy pequeñita ¿vale? en este caso tiene que ser muy grande bueno y por supuesto terminamos este vídeo con este gol de Ioris vamos a ver como lo hemos hecho vamos a ver donde hemos apuntado ¿vale? lo estáis viendo apuntamos al larguero prácticamente le damos ese efecto y por supuesto el time finish muy importante ¿vale? bueno chavales espero que os haya gustado que os sirva que marquéis tremendos golazos con este con esta folla seca y nada más recordaros que me sigáis en las redes sociales ¿vale? que dejéis ahí un buen like si os gustan este tipo de vídeos bueno pues pedidme más en los comentarios ¿vale? cualquier duda que tengáis me la podéis pedir nos vemos en el siguiente vídeo un saludito aguraguragur llámame cabrón cada año subo en escalón tío teme en cuenta me ficharás si eres astuto verás a mí lo que no has visto en ninguno sin oxígeno en el estudio templo de mis primas eso es el preludio de lo que se avecina quiero llegar lejos levantar pasión mantenerme en lo alto y sin irme del montón quiero ser tu ídolo